Música Contame como es, ni más romántico Si, es Esa parte Esto parece una frase de la maldita costilla Cuando Rosy de Palma Es tan romántico Es tan bello Con sus anillos Y sus cosas A ver, decime, como es romántico Que te pones flores, velas En la mesa Es muy divertido para vivir con él La verdad que es muy compañero Tenemos mucho diálogo Nos divertimos mucho juntos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal chica? ¿Qué tal? Eres increíble la verdad Tengo doble imagen yo Tengo doble imagen Doble imagen, sí, totalmente Y tiene buen carácter Así en la casa se levanta alegre Y es mucho más tranquilo De lo que se lo ve en la casa Porque es un personaje Pero él es un poco así también Sí, no, pero es más tranquilo ¿Es más tranquilo? Sí, mucho más tranquilo ¿Le gusta? ¿Qué le gusta? La música, los boleros Me gustan los boleros también Me gusta verte a vos por televisión Vos sos un drama en mi vida Te la pasás siempre estando en mi casa Vos querida Ay, qué suerte Me gusta, me gusta Te animo Me gusta Bueno, y ¿es apasionado? Sí, lo es Muy apasionado Nimo, vos sos una caja de Pandora Vos sabés muchísimo Yo quiero que me cuentes un poco también No, no te cuento Soy tipo Todo depende de la persona que uno tiene al lado Si vos tenés mucha piel No tenés ningún problema Si no tenés piel Tenés que tomar Viagra, querida Gracias